Yo me encargaría de robarte de sus todas las mañanas La banda tierra sagrada hará de las suyas en las telenovelas Una vez más los melodramas buscan ambientar sus historias con la música de tambora Ahora fue el turno de estos sinaloenses Quienes interpretarán el tema No quiero perder el tiempo Este viernes 21 de enero Calibre 50 llegará hasta San José del Valle en Nayarit Y el sábado hará de las suyas en Cuchipilas, Zacatecas Donde se harán acompañar de famosos colegas de bandas y mariachis Con 18 años de carrera, el grupo Torrente presenta el tema Intente Amarte El grupo Regiomontano arrancó el año con una cumbia norteña Quise darte todo, pero me faltó entregar mi corazón Quise enamorarme, pero no bastó